hoy estamos a bordo de un mercedes benz en 400 si hablamos mercedes benz hablamos de lujo confort y este que parece un deportivo también todo en un solo auto ideal para nosotros para nosotros dos porque para la familia es chiquito tiene solamente cuatro lugares pero realmente siempre que nos toca manejar un mercedes es un placer que el interior que tiene no sabes que lo que me gusta mucho el detalle de las salidas de aire me gusta mucho porque parecen unas turbinas de avión mira esos detalles que es perfume crema para la cara por si te viene muy fuerte el aire tiene un sistema de audio suena muy bien y tiene por todos lados parlante pero si ustedes quieren conocer un poquito más al mercedes benz en 400 miren la nota que la hizo lo hice trabajar por primera vez en un test acá en este año al yankee él le va a contar un poco en detalle de qué se trata este mercedes benz bueno vamos a verlo hoy nos encontramos con el mercedes benz e 404 mate con un motor 3 litros v6 doble turbo desarrollando 329 caballos de fuerza y 354 libras de torque todo esto transmitido a la red a las cuatro redas con una transmisión de 9 velocidades desarrollando 0 a 60 millas por hora en 5.5 segundos pero todavía conservando un andar cómodo y alcanzando las 26 millas por galón en carretera y 20 millas por galón en ciudad por menos de 60 mil dólares usted puede tener este mercedes benz de lujo en sus manos espero que hayan aprendido un poco más sobre este mercedes benz e 400 4 matic un auto que ofrece mucho lujo y performance a un precio muy razonable